Bueno, pues hoy vamos a hablar de bienestar, pero ¿cuál es la diferencia entre me siento a todo dar hoy y tengo bienestar en mi vida? O tengo mucho dinero en el banco y tengo bienestar en mi vida. Oye, estoy saludable y tengo bienestar en mi vida. Pues nos lo dice Cristal Alcántara, que es nuestra queridísima coach y facilitadora en programación neurolingüística y quien además es directora del Instituto Primordial. ¿Cómo estás, hermosa? Feliz año. Muy contenta y empezando con Elvis Presley. Eso. Me encantó esta entrada y ahorita te voy a decir por qué, porque precisamente nos va a generar bienestar. Pero empecemos por esta gran definición de qué es bienestar o cómo deberíamos entender el bienestar. Si bien es cierto que una gran guía es esta sensación interna como de alegría, como de paz, como de tranquilidad, como de bienestar, esto tiene que ir amarrado de dos grandes candados, Pita, y muy, muy importante que los consideremos. El primero es que este bienestar mejore mi calidad de vida, no mi nivel de vida, ojo, estoy diciendo mi calidad de vida, porque ahorita que estábamos hablando del vino y de las fiestas navideñas y como nos había ido, podemos tomar vino, podemos tomar alcohol, mucha comida, y en el momento que lo estamos haciendo nos sentimos a gusto, nos sentimos rico. No, pues hasta placer podemos sentir, ¿no? Hasta placer, exactamente. Pero, ¿ese tipo de abusos, ese tipo de excesos en realidad mejora tu calidad de vida? No. No. Entonces tenemos que tener cuidado. Este es un buen parámetro para saber si esa acción genera bienestar o placer por el placer mismo. Ah, ya entendí, porque claro, además, por ejemplo, en este momento que te estás tomando la copita o que estás comiendo algo muy rico, dices, ah, qué placer, qué bienestar, pero dos horas o tres horas o a la mañana siguiente te puedes sentir muy mal. Exactamente, entonces, ojo, porque como bien lo dijiste, hasta los médicos nos dicen, una copa de vino genera, sí, hay una calidad de vida en cuanto al colesterol, el corazón, una, no diez. Claro. Una tacita de café sin azúcar y de este tamaño, ¿no? Tu taza mañanera con cinco cucharadas de azúcar, eso ya no genera bienestar, porque no mejora tu calidad de vida. Ese debe de ser tu parámetro, el primero. Y el segundo, por favor, sobre todo en las relaciones interpersonales, que esa relación, esa actividad te dignifique. ¿Por qué? Porque cuántas veces estamos con una pareja donde supuestamente estamos diciendo que nos sentimos bien, nos sentimos placenteramente, nos sentimos muy a gusto y muy alegres, pero en realidad esa relación no nos está, no está contribuyendo a que nosotros generemos una dignidad, un orgullo, un amor propio por nosotros. A ver, qué importante esto que estás diciendo, que por cierto, en un rato más va a estar María Esther Martínez con nosotros para decirnos cómo darnos cuenta que no nos quieren, ¿no? Porque a veces sientes, estando con una persona, en un momento te sientes en las nubes, no, 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 eso es lo máximo, pero en otro te sientes la persona más miserable del mundo y estás sintiendo mucho dolor, un profundo sufrimiento. Exactamente, y ya lo verás tú con María Esther, pero una de las claves que nos puede decir de qué va esto es la dignidad, me está empoderando o me está minando, es como me trae en la montaña rusa aguas con eso. Entonces, la propuesta que les hacemos el día de hoy, entendamos el bienestar, primero, como todas estas acciones que nos hacen sentir alegres, plenos, tranquilos, etc., pero que además ya verificamos que sí está mejorando nuestra calidad de vida o por lo menos la está manteniendo y, ojo, ya checamos que sí nos está contribuyendo a que nosotros sintamos dignidad por nosotros. Muy bien, a ver, ahora, Cristal, ¿todo esto cómo lo podemos llevar al tema dinero? Mira, más que al tema dinero, que ahorita te voy a sumar, no sé si has oído muchas veces cuando dices, me pierdo en esta actividad que estoy haciendo y la puedo hacer tanto tiempo que solito por añadidura, le dedico tanto, me esfuerzo tanto, puedo estar ahí 10 mil horas adquiriendo maestría y por añadidura el dinero viene, pero el dinero viene porque estoy tan, tan entusiasmado haciendo esa actividad que por añadidura viene el dinero. Y por eso hoy les traigo una propuesta para que nos estemos energetizando y desde ahí estarlo manifestando en cualquiera una de las actividades que queramos, como el dinero, por ejemplo. Vale. La propuesta es algo súper sencillo y que hasta te puede sorprender de lo básico que puede ser. En este momento te pido que hagas una lista y hablando de abundancia, más que dinero, hablando de abundancia, sé generosa contigo en este momento. Haz una lista de todas las pequeñas acciones en tu día que te generan esta pequeña sensación de bienestar, de placer, de alegría, ojo, no me importa que sea mínimo. Por ejemplo, no sé si te pasa a ti, a mí en las mañanas cuando suena el despertador y abro los ojos, ese instante en que noto que estoy en mi cama calientita, descansada, a gusto, ese instante antes de levantarme, para mí es un instante de mucho placer. A ver. Y me levanto. ¿Qué hago después de que me levanto? Espera, 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 porque estás diciendo algo que es súper importante. Cuando estamos en ese momento de sonar el despertador, estamos en la cama, hay dos posibilidades. Una, que digas, ¡ay, qué rico! Y otra, que digas, ¡no me quiero parar! Exactamente. ¿Y sabes por qué dices, no me quiero parar? Porque ya estás en el futuro, no en el presente, no en el instante en que abro mis ojos y digo, ¿qué tengo en este momento? Tengo estas bendiciones, tengo un techo, tengo una cobija, tengo un colchoncito, ¡ah, qué rico! Y luego me paro a mi día a día. Cuando abren los ojos y dices, ¡ah, no me quiero parar porque ya voy a ir a ver al jefe, porque el tráfico! Ya estás en el futuro, ya perdiste el instante presente. Me paro. ¿Qué pasa? Ah, no sé si te pasa a ti. Sí, son ejemplos los que le estás dando, ustedes hagan su propia lista. Bañarme yo, tener la posibilidad de abrir el agua y que salga calientita, para mí es bendición, agradecimiento. Y en cuantos de nosotros entramos al baño, ¡ra, ra, ra, ra! y lo perdemos. Exacto. Yo tengo un hábito desde hace casi 20 años, mi licuado verde. Cuando me tomo mi licuado verde, es verdad, no todo lo que hace bien sabe bien, y el licuado verde no es un pastel de chocolate, es cierto. Pero cuando me lo tomo, yo digo, me estoy echando mi shot de salud del día. Y ese instante en que tomo conciencia de que me estoy echando mi shot de salud del día, ¡oh, marca la diferencia! Uno más para ustedes, déjame te cuento que apenas me estoy iniciando en tejer. Me estoy iniciando en tejer porque le leí un cuento a mi hijo, y mi hijo me dijo, mamá, yo quiero que me hagas una chambrita como la del cuento, ahí me tienes. Cada vez que me pongo a tejer, muy difícil para mí hoy en día, es, le estoy haciendo algo a mi hijo, con amor, con cariño, y ese es instante de toma de conciencia. Haz una lista súper abundante, súper larga, de todos esos pequeños momentos que te toman, que te generan este estado como de alegría, de bendición, de agradecimiento, de paz, de tranquilidad. Una lista súper abundante, ya la tienes, la priorizas. ¿Qué de todo eso que hayas escrito pondrías hasta arriba? Si tú, tú, a bailar, ahorita que pusiste Elvis Presley, ¿cómo estábamos las dos? Luego, luego te prende. ¿Tú qué pondrías en tu lista, Pita? Bueno, pues hay muchas cosas, por ejemplo, actualmente que estoy viviendo en casa de mi mamá, ver a mi mamá en la mañana me trae una gran alegría. Jugar con mi perrita, que nos demos besos o así, me trae una gran alegría. Embellecer algo, digamos, algo que está fuera de lugar. Me da igual, yo entro a la oficina de mi jefe o de donde sea, y si los cuadros están chuecos, no puedo evitarlo, voy y los enderezo. Cuando siento que dejé algo más bonito, me trae una gran alegría. En fin, que hay como muchas cosas que me traen alegría. Hagamos esa lista. Ahora, el paso dos, que tú ya lo notaste. Haz un micro break, una micro pausa y nótate que está sucediendo. Nótate que eso que te genera alegría, placer, disfrute, tranquilidad, está pasando en este momento. Ese sorbeto de café de la mañana, nótalo, date cuenta que está sucediendo. Sal del automático, porque por estar pensando en, ah, ya se me hizo otra. Ah, perdiste el instante de la mañana de abrir tus ojos, darte cuenta. Perdiste el instante del baño caliente, perdiste el instante del desayuno delicioso, perdiste el instante de, a mí me gusta manejar y por irme peleando con el tráfico, copiar, date cuenta, haz una micro pausa. Y paso tres, una vez que ya lo notaste, que ya te diste cuenta, que estás en este instante, en el ahora, ánclalo. Y lo vamos a anclar de dos maneras, con un pensamiento elegido. ¿Qué es un pensamiento? El mío, mi pensamiento elegido es, gracias por este instante donde todo es bueno y perfecto para mí. Ese es mi instante. Entonces, cuando yo abro los ojos en la mañana, noto, me lleno por un segundo de ese instante calientito en mi cama, agarro mi pensamiento elegido y digo, gracias, todo es perfecto y armonioso para mí. Y yo, particularmente, me toco aquí, lo anclo en mi cuerpo, lo anclo con un pensamiento y lo anclo con mi cuerpo. Me levanto, me meto a bañar, noto el agua caliente, me lleno de ese instante, anclo mi pensamiento elegido, gracias, todo es bueno y perfecto para mí y me anclo aquí. Llego al desayuno, tomo mi sorbito de café, me tomo un instante, me doy cuenta, me lleno de ese instante, mi pensamiento elegido, gracias, todo es bueno y perfecto para mí. Cristal, es una maravilla esto que nos has venido, esto es un verdadero regalo. Bienestar. Y creo que si lo elegimos en este momento y elegimos tomar estos pequeños instantes, vamos a ver que darle de desayunar a nuestros hijos es una maravilla, en vez de una, otra vez tengo que hacer el desayuno, ¿no? Exactamente. Que hay muchas cosas en nuestra vida que se van a convertir en verdaderos regalos. Cristal Alcántara, es un placer tenerte aquí. Me encanta empezar con ustedes el año. Nosotros contigo. Esperemos sembrar mucho bienestar en este 2019. Es más, ¿por qué no hacemos un trato? Dígame este. No te vayas. Y seguimos anclando cosas buenas para todos nuestros amigos. Estamos platicando con Cristal Alcántara, ella es coach y facilitadora de programación neurolingüística. Hoy nos has traído un tema sumamente interesante que tiene que ver justamente con los inicios de año. Porque estamos llenos de propósitos y de deseos de cambio. Queremos que nuestra vida cambie, pero también queremos que nuestra vida cambie mágicamente. Así como de empieza un nuevo año y todo cambió, es mágico. Pero nos damos cuenta que no es cierto, que nada cambió, que todo sigue igual, que lo único es que hay un año más en el almanaque, pero todo sigue igual. Qué bueno que pones este tema en la mesa, Pita, porque cuando tú haces tus propósitos, y suponiendo que haces tus 12 propósitos en diciembre y estás con tus uvas, ¿por qué haces esos propósitos? No para fastidiarte la vida. Tú piensas en lograr esas cosas porque tú crees que si las logras, te vas a sentir mejor, vas a tener más, vas a disfrutar más. Piensas en lo que el resultado te va a generar. Pongamos dos ejemplos muy básicos. Este año sí me titulo. Es un propósito del 31 de diciembre, me titulo porque me titulo. Y entonces cuando piensas en el título, sí me titulo porque entonces voy a poder llegar y decirle a mi jefe, ya me titulé, duplícame el sueldo y a lo mejor de ahí pienso que puedo poner mi propia empresa. Y estás viendo toda la película maravillosa y eso está estupendo. Te llenas de endorfinas, bienestar, tu cuerpo se energetiza. Perfecto. Eso fue el 31 de diciembre. Llegamos el día de hoy, 8 de enero, nos sentamos tranquilamente y decimos, ¿qué me iba a titular? ¿Qué tengo para que hacer para titularme? Ay, tengo que teleleer estos libros. Ay, no, pero qué aburrido, esa materia nunca me gustó. Tengo que elegir un tema para la tesis. No, eso tampoco. Y luego tengo que elegir si no dale, si ah, ah, ah. Cuando empiezas a pensar en el proceso para eso que tanto te encantó, resulta que te empiezas a llenar como de mucha presión, de mucha ansiedad, de mucha infelicidad. Hablemos de las dietas, ¿no? Es que era justo a lo que iba, la parte que tiene que ver con el cuerpo. Exacto. Todos, en el fondo, quisiéramos tener un cuerpazo y estar súper bien y todo, ¿no? Y creo que las mujeres especialmente, muchos hombres también ahora, pues las mujeres vemos las fotos de estas modelos o vemos una mujer de cuerpazo pasar y decimos, yo quiero un cuerpo como ese, sí, yo voy a tener un cuerpo como ese, ese va a ser mi propósito. Pero, a ver, ahora sí, éntrale. Porque otra vez miramos del propósito cumplido hacia adelante y entonces decimos, wow, cuando yo esté 30 kilos abajo, un súper cuerpazo y me voy a la playa y el bikini, ni voy a tener tantas parejas y vamos, 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 utilizando. Pero cuando nos sentamos hoy, 8 de enero, decimos, ok, para que esto suceda, ¿qué tengo que hacer? La dieta, el agua, el ejercicio, dice uno, y por qué no lo logramos. Porque el camino lo vemos muy difícil, muy pantanoso y nos inspira muy poco regresando al bienestar. Cada una de esas acciones que tenemos que hacer no nos llena de alegría, no nos llena de entusiasmo, no nos llena de paz. Y por tanto, ¿qué crees que pasa? Pues que no lo hacemos. No lo hacemos. Pero a ver, entonces, llevando a cabo el sistema que propones de vivir a fondo cada segundo de lo que estemos haciendo y agradecerlo. Esto quiere decir que, por ejemplo, deberíamos despertar y decir, ok, antes del café, antes del jugo, antes que ninguna otra cosa, voy a echar dos vasos de agua. Y mientras los estoy tomando digo, mmm, agua deliciosa, gracias por el agua que llega a mi cuerpo. Sí, el trabajo es un poco más profundo, porque si tú no lo puedes hacer, no es que te engañes. O sea, yo sé que mi jugo verde no sabe delicioso, pero lo que sí sé es que ese jugo verde es neutro. El jugo verde por sí no me proporciona felicidad. Es neutro, como las cosas, las personas y los eventos. Lo que yo pongo en el jugo verde es lo que me proporciona la felicidad. Si yo digo, guácala, sabe horrible, puras verduritas aquí, claro va a saber horrible. Pero si lo que yo pongo en el jugo verde es, esto me va a mantener libre de cáncer, esto me va a mantener nutrida, esto me va a mantener con fibra, esto me va a mantener como energía. Y me lo tomo. En ambos casos, dice Einstein, tienes la razón. Tanto si piensas que sí, como si piensas que no, tienes la razón. Es como vives, todos los eventos, todas las personas y todas las situaciones son neutras. El ejemplo que nos pusiste tú, el despertar y el hecho de que la alarma suene y yo me tenga que levantar, la alarma es neutra, es inofensiva, no te ha hecho nada, no te pelees con ella. Tú eres la que le estás poniendo, ay, este es un día horrible, ya me tengo que parar, es lunes, después de vacaciones. Todo lo que le viertes al momento, pero el momento como tal es inofensivo, como yo, cuando me despierto, digo, ay, qué rico, qué bendición tuve de tener hoy esta noche un techo donde pasarla bien. El evento es neutro. Claro. Cristal, tú eres experta en programación neurolingüística, ¿cómo funciona esta rama? Mira, como su nombre lo dice, es un nombre muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Tenemos muchísimos programas, programación neurolingüística, programas, funcionamos a base de muchos y unos tenemos los programas de felicidad muy fijos. Por eso necesitas un coach, un panelista que te ayude a primero anotarte, a darte cuenta para después transitar hacia metaprogramas o programas de pensamiento mental mucho más útiles, mucho más efectivos, mucho más benéficos para ti en función a lo que quieras lograr. Programación neuro, se refiere a que todo nuestro cuerpo emana y dice de qué van estos programas. Si yo estoy contenta y feliz como estoy en este momento, me lo notas, lo notas en mis ojos, en mi movimiento, en mi tono de voz. Cuando estás deprimida, ¿cómo estás? Toda tu neurología habla, emana, se nota. Todos tus problemas, toda la depresión que traes adentro, tu cuerpo la está hablando. Esa es la parte neuro y lingüística, es que tu verbalidad revela lo que hay en este mundo, que no se ve, pero que ahí está y que lo notamos a través de lo que decimos. Soy una mujer feliz y agradecida en mi vida y te puedo traer este tipo de temas. Si no lo fuera, yo no podría hablar de esto. Ni te lo creeríamos. Entonces, lo que hacemos en programación neurolingüística es tratar de extraer todo esto de la persona, mostrárselo y decirle qué quieres hacer con esto. Yo no te digo, cambia. ¿Quién soy yo para decirte qué es lo que más te conviene? Es, lo saco, te lo muestro y te digo, fíjate, tú quieres ser esta persona y esto es lo que hay dentro de ti. Para ser esta persona, ¿qué tendría que ser diferente dentro de ti? La persona me lo muestra y entonces juntos construimos una estrategia para convertirte en lo que los coaches llamamos la mejor versión de nosotros mismos en función de lo que quiero conseguir, no en una cosa prediseñada, sino es un traje a la medida. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra maestra en programación neurolingüística y yo te agradezco mucho que vengas a darnos estos tips y a enseñarnos a ser mejores. Ahora, pregunta Cristal Alcantara, cuando suena una ambulancia, ¿sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacerme a un lado si voy manejando? Bueno, pues probablemente.